El cabello largo, aunque quisiera decir que a todos los hombres se le ve bien, no es así. Hay ciertos tipos de rostro y ciertos tipos de cabello que se les ve mejor el cabello largo que a otros. Por eso, hoy te lo diré en este video. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y te invito a que te suscribas en este momento, el botón rojo que dice suscribirme, acá abajo, para que no te pierdas ninguno de los videos que te estoy haciendo. Si te estás dejando crecer el cabello, si estás pensando en dejarte crecer el cabello, este es el canal indicado porque aquí te voy a guiar del punto número uno hasta que tengas tu cabello largo y te voy a decir, como en este video, si te queda bien o no para que no pierdas tu tiempo. Así que suscríbete en este momento y recuerda utilizar el hashtag Reto Muchachón en Instagram si te estás dejando crecer el cabello, donde nos documentes tu proceso de crecimiento y así yo poder verlo, analizarlo y darte mis mejores consejos en uno de mis videos de Reaccionando al Reto Muchachón, donde yo reacciono a sus fotografías de Instagram con el hashtag Reto Muchachón y les doy mis mejores consejos y recomendaciones con base en mi experiencia, porque yo ya tuve el cabello largo y lo estoy dejando crecer ahora y estoy viendo tantas cosas que no he oído la primera vez que estoy preparado y listo para aconsejarlos a ustedes. Las dimensiones y el tipo de rostro que tenemos es muy importante al momento en que vamos a elegir el tipo de cabello largo que queremos tener. Por ejemplo, número uno es el rostro cuadrado. Es un tipo de rostro donde la mandíbula y el mentón suelen ser anchos y angulados. Llevar el cabello largo para este tipo de rostro es muy buena opción porque va a suavizar las facciones del rostro. Suaviza los acentos cuadriculados de la barbilla, como la frente y la mandíbula. La cara redonda. Aunque muchas personas pueden pensar que una persona de rostro redondo no puede llevar el cabello largo porque esto podría acentuar aún más la redondez de su rostro. Contrario a lo que podría parecer, las personas de rostro redondo sí pueden llevar el cabello largo. Solo que hay que cuidar mucho la cuestión del volumen en el cabello, principalmente en los costados de la cabeza. Esto principalmente en la etapa de crecimiento del cabello para anodar una imagen o un aspecto mucho más redondeado al rostro. Si llevamos el cabello largo a la altura de los hombros aproximadamente, podríamos ayudar y favorecer a que el rostro redondo no se vea tan redondo y podríamos alargar la imagen y hacer ver un rostro un poco más ovalado. Armonizando más las estructuras faciales y reduciendo visiblemente los volúmenes del rostro. Como por ejemplo en el rostro redondo, muchas veces se suele concentrar aún más el volumen en la zona de las mejillas, lo que hace ver un rostro más redondeado. La cara ovalada. Es un tipo de rostro un poco ancho en las mejillas y estrecho en el mentón. Le favorecen casi todos los tipos y cortes de cabello, por lo que el cabello largo no es la excepción y puede llevarlo de la forma, estilo y peinado que quiera. Tan largo como lo desee o como lo quiera peinar. Será un rostro que se verá bien y en armonía con el cabello largo, lo que se beneficiará mucho. El rostro triangular. La barbilla es estrecha y la frente ancha. Debes de cuidar que tu cabello largo no llegue más allá de la mitad de tu cuello. Para cuidar y no dar más volumen visual y que la barbilla no se vea aún más pequeña o reducida de tamaño. Rostro tipo diamante. Es un tipo de rostro que se caracteriza principalmente por sus facciones más acentuadas. Sobresalen principalmente los pómulos, el mentón y la mandíbula. Con este tipo de rostro se deben de evitar los volúmenes en el cabello. O llevar el cabello muy corto al momento en que está largo o cuando lo estamos dejando crecer, que tú digas lo que yo llevo a la altura de mis cachetes. No lo debemos llevar a esta altura porque vamos a dar más volumen visual a las facciones del rostro que te acabo de describir. Salvo que eso sea lo que tú quieres, dar mayor protagonismo a las facciones del rostro, que se te noten más los pómulos, la mandíbula y el mentón. Entonces sí se puede utilizar un cabello medianamente largo. Para el rostro tipo diamante, llevar el cabello abajo de los hombros es la mejor opción. Es importante tener una cantidad abundante de cabello al momento de dejarlo crecer. En cualquiera de los casos, en cualquiera de los tipos de rostro y en cualquiera de los tipos de cabello que quieras tener. Si eres una persona de poco cabello y estás pensando en dejarte crecer el cabello, mejor evítalo y no te lo dejes crecer. O si eres alguien que quiere dejar crecer su cabello para evitar que se noten esas entradas en tu rostro o la calvicie que poco a poco te va agarrando más cabello, cambia de opción en el peinado o en el estilo de tu cabello que quieres tener. Porque el cabello largo no será la mejor opción para ti. Porque estarías acentuando aún más ese problema que tienes en tu cabello de pérdida de cabello. Otro punto muy importante también al momento en que queremos dejarnos crecer el cabello es considerar el largo de tu cuello. Entre más largo tengas tu cuello, mejor se verá tu cabello largo porque dará una imagen mucho más atractiva, elegante y tú te verás sin duda alguna más atractivo también. Por el contrario, si no hay mucho espacio entre tu cabeza y los hombros, no se te va a ver bien el cabello largo, por lo tanto no lo dejes crecer. Si eres de los que está así, no hay forma, no hay manera. Si eres alguien de cuello muy, muy largo, creo que la mejor opción para ti sería dejar crecer tu cabello para que de esta forma logremos disimular visualmente el largo excesivo o muy largo de tu cuello. A muchas personas no les gusta tener el cuello tan largo, por lo tanto el cabello largo es la mejor opción para esas personas que quieren disimular un poco el cuello demasiado largo. Pero si tú eres de los que tiene aquí los hombros pegados a la cabeza, creo que la mejor opción para ti sería buscar un peinado que te dé volumen en la parte de arriba de tu cabeza. De esta forma vamos a dar un efecto visual, vamos a engañar a la vista haciendo creer que eres un poco más largo o más alto o alargar tu figura o tu rostro, por lo tanto no se note tanto que lleves el cuello pegado a los hombros y a la cabeza. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy, creo que es uno de los videos que también me han pedido mucho de saber si se te ve bien el cabello, si te va a quedar bien, si tengo este tipo de rostro, se me va a ver bien el cabello largo. Creo que ahí ya podemos ir descartando si sí, si no, con todas las características que te acabo de dar. Recuerda muchachón que me puedes seguir en Instagram, es ahí donde estoy en constante contacto contigo y seguir utilizando el hashtag reto muchachón si te estás dejando crecer tu cabello y nos documentes todo este proceso de crecimiento para que así yo pueda ver, analizar y darte mis mejores consejos y recomendaciones en un próximo video reaccionando al reto muchachón. También suscríbete porque bueno, te estás dejando crecer el cabello, quieres, piensas en dejarte crecer el cabello pero no sabes cómo hacerlo, no sabes cómo cuidarlo, se te ve fatal, sientes tú o no sabes si va para tu tipo de rostro aquí. Recuerda, aquí en este canal nos especializamos en eso y te voy a ayudar y te voy a guiar en tu proceso de crecimiento. También dale like a este video para yo saber que te gustan estos videos donde te llego a hablar un poco más de información y te voy desmenuzando para que tú puedas ir identificando si te queda bien el cabello largo, no cómo lo puedes mejorar, cómo puedes quedarte mejor o incluso aunque no te quieras dejar crecer el cabello, ya sabes que si tienes el cuello muy pequeño o muy corto, el cabello largo no va para ti pero en este canal te puedo enseñar muchos otros peinados que pueden quedarte. Así que dale like a este video y suscríbete. Y déjame acá abajo en los comentarios qué tipo de rostro eres tú y si te estás dejando crecer el cabello, cómo va tu proceso de crecimiento, si se te ve bien o no. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!